Buenos días a todos los ciudadanos que se conectan en este Hangout con la Agencia Nacional de Minería, vamos a hacer la rendición de cuentas de esta entidad que en solo tres años ha logrado darle un impulso a la institucionalidad minera de manera moderna, eficiente y responsable. Pueden participar a través de las cuentas de Twitter arroba ANM Colombia y en la cuenta de Twitter de Urna de Cristal también vamos a estar atentos para gestionar sus preguntas. Gracias por ver el video.